Y una chimenea Y una barbacoa Y los muebles del jardín Bueno, a mí lo primero, perder no me gusta nunca O sea, por lo que sea Digno, creo que incluso el 0-7 con el Jerez Puede ser doloroso, pero no indigno Porque se puede perder de muchas maneras Y mi equipo, con todos los problemas Que tiene de aquí para atrás Incluido el día de hoy, le puedo asegurar Que tenemos la cabeza muy alta Nos sentimos muy dignos Y de verdad muy contentos Pues con los... Yo creo que el grado de profesionalidad y de honrade Que están demostrando, la plantilla sobre todo Los jugadores Y el 2-0, bueno Está claro que es un resultado menos doloroso Pero al fin y al cabo Está en la misma línea, ¿no? Que es una derrota más O sea, el trabajo está ahí Estoy muy contento con los jugadores Que hay que felicitarles Porque venir como venimos Con la situación en la que estamos Con 11 jugadores Y bueno, y un jugador recién salido De entre algodones de lesión Pues... Y con todo lo que llevamos de atrás Yo creo que tiene mucho mérito Bueno, cuando hay un gol Además del acierto del contrario, ¿no? Porque la falta va muy bien sacada, ¿no? Y el remate es perfecto Siempre cuando hay un gol Pues a lo mejor un pequeño desajuste en defensa Hay, está claro Mérito del atacante Y de mérito del defensor En este caso, es verdad Que un despiste en el marcaje Nos cuesta el primer gol Y prácticamente todavía no lo hemos asimilado Pues como muy bien dice Estoy de acuerdo Creo que estábamos tuteando al Dieter Y era un partido de tú a tú Y prácticamente con igualdad de condiciones Pues nos ha venido el segundo gol En una jugada muy rápida Entonces, a partir de ahí El Dieter se ha sentado, yo creo Se ha sentido más cómodo No es que haya tenido a lo mejor Más el balón cerca de nuestra área Pero sí que es verdad Que le ha dado un poquito más De ese puntito de seguridad Que hasta entonces no tenía El Dieter es un gran equipo Yo creo que quizás Esos primeros minutos de titubeo Ha sido un poco porque No sé si ese punto de relación Que a veces los entradores No queremos ni transmitimos Pero los jugadores Inconscientemente pues piensan que Quizás porque el Dieter venía de dos derrotas También, exacto Y no querían pues estar a remolque Yo creo que nos han respetado En el sentido de que Somos un equipo de tercera división A pesar de la clasificación Y han visto que podíamos hacerle daño Y quizás por eso Esos primeros minutos de titubeo Luego, bueno, se han adelantado Y ha sido otra cosa A mí el Dieter me parece Que, sobre todo lo primero Que es importante De lo que nosotros carecemos Que es una estabilidad Si nosotros tenemos problemas Desde el 1 de septiembre prácticamente Eso nos ha hecho Que prácticamente ha bailado Toda la configuración de la plantilla Es decir, los jugadores que tengo ahora Solo me quedan seis, casi o siete De los que empezaron la temporada Muchísimos problemas internos Que lógicamente ya no tienen solución Ya nos han dicho que nada Y bueno, nosotros estamos Seguimos al pie del cañón Por respeto a la competición Se lo he dicho a otros compañeros Tuyos de otros medios Porque tomar una decisión Ahora más drástica Creo que no sería justo Para el resto de equipos Puesto que Exacto No lo vamos a hacer Que yo creo que tendríamos Argumentos suficientes para hacerlo Como han hecho otros equipos De otras categorías Pero yo Nos hemos conjurado un poco Los jugadores y yo Y el cuadro técnico De que no sería justo Para el resto de equipos Que compiten Porque sería una reestructuración De puntos Es decir, una serie de cosas Que yo creo que ahora mismo No sería justo Vamos a competir Lo mejor que podamos Y dignamente Yo creo que lo estamos haciendo Porque además Noto el respeto De tanto de aficiones contrarias Como de entrenadores contrarios Nos lo noto cada domingo Y seguramente Que ganaremos de aquí a temporada Algún partido y más puntos Y eso a lo mejor Prejudicará a los que nos enfrentemos Pero creo que Por lo sano de la competición Tiene que ser así Aunque nosotros Lo vamos a sufrir mucho Van a ser dos meses Muy largos y duros Pero yo creo que Que sobre todo Para que nuestro orgullo deportivo Quede constante El partido ha sido malo Malo Bastante malo Un partido Casi casi Como para pedir perdón Pero bueno Cada uno Es libre de pensar Lo que quiera Pero está claro que Nosotros ahora mismo Estamos Presionados Ante este tipo de partido Partido contra un rival Que no se juega nada Que tiene una Una anarquía en el campo Que la da La tranquilidad con la que juegan Y nosotros tenemos Una necesidad imperiosa De conseguir los tres puntos Y por ahí es donde Nos hemos sentido un poco Atenazados Pero bueno Lo importante Teniendo en cuenta Por lo que estamos luchando Son los tres puntos Eso lo tenemos en el bolsillo Y tanto Si ganamos jugando bien O si ganamos jugando mal Siempre Quiero olvidarme de los partidos Y el día siguiente Trabajar pensando en el siguiente Y eso es lo que estoy haciendo ya Pensar en el siguiente No te vale de nada Absolutamente Jugar bien Y no ganar Está claro que Al final de temporada Lo único que cuenta Son los puntos que tenga Del partido de hoy Nos acordamos hoy Y poco más que mañana O pasado A partir de Mediado de semana Todo el mundo se olvida De cómo ha sido un partido Y mirando la clasificación Se ve que tenemos Tres puntos más Está claro que Al equipo Le faltan cosas Eso lo sabe todo el mundo No soy yo Que lo tiene que decir Porque es una cosa evidente Que se está viendo Lo que nos falta En el equipo Pero También es cierto De que No solamente hoy Sino contra todos los rivales Hacemos partidos Donde No hacemos que ningún Contrario sea mejor Que nosotros O sea que Eso quiere decir Que el trabajo está bien Lo que pasa es que Claro En ese último tercio Hay que tener un poco Las ideas más claras Hay que tener más tranquilidad Y hay que definir Hay que hacer goles El fútbol son goles Nosotros tenemos Suficientes llegadas Como para hacer muchos goles Pero La verdad es que Nos cuesta Nos cuesta mucho Tener sobre todo Claridad En ese último tercio De campo Sí, pero yo estoy seguro De que tanto en Don Benito Como en Plasencia Nosotros Podemos hacer El partido que hicimos Contra el Deporte de Villanueva Contra el Jerez Contra cualquiera Nosotros no tenemos Que afrontar ningún partido Con temor Está claro que La salvación Pasa por ganar Los partidos de casa Pero nosotros no vamos a tirar Ningún partido fuera Porque vayamos a Don Benito No significa que Nosotros no tengamos Nuestras opciones Por supuesto que las tenemos Y vamos a trabajar Durante la semana Para intentar Complicar la vida Al Don Benito Y si podemos traernos Un resultado positivo Pues mejor Pues la verdad Que me han venido Muy buenos recuerdos Porque fue una temporada Media en una Y media en otra La que se logró El ascenso Y la verdad Que me han venido Recuerdos muy bonitos Pues la verdad Que muy orgulloso De haber defendido Los colores del Dite Y haber colaborado En que en su día Aportara granito de arena Porque no fue solo Del gol mío Sino fue de todos Compañeros El cuerpo técnico De afición O sea de toda la gente El haber aportado El granito de arena Para el ascenso Pero en esta vida De todo se aprende De todo se aprende Se aprende a ganar Y también hay que Aprender a perder Y en este caso Bueno está tocando Aprender a perder Y bueno De una situación Es muy Muy rara Porque no la había vivido Nunca Yendo a entrenar Pocos compañeros Muchas dificultades Problemas económicos Y la verdad Que todo se resume A nivel deportivo Estás metido abajo Creo que En un cómputo general No hemos hecho Un buen partido Yo creo que Aparte del marcador Que si es verdad Que es lo importante Al final Que hemos conseguido Los tres puntos Yo creo que El equipo debe ser Más ambicioso No por meter más goles Sino quizás Por mejorar El nivel de juego Yo creo que Hoy no hemos hecho Un buen partido Ha habido muchas fases En las que incluso El imperio Pues nos ha dominado Sin llegarnos con peligro Pero si nos ha dominado Hemos tenido Las líneas muy Muy rotas Y bueno Yo creo que Como te he dicho En líneas generales No hemos hecho Un buen partido No Yo creo que Cada uno Tenemos que hacer Un análisis interno Y ver que Como te he dicho Que debemos ser Más ambiciosos Deportivamente O sea Uno tiene que creer Que siempre puede Hacer lo mejor Siempre Y el afán De superación Hay muchos balones Que se roban Solamente por ir A robarlo Entonces pues Esto es igual Yo creo que Hoy pues quizás Ha venido un equipo Que está pasando Momentos Muy delicados Y quizás pues la actitud Que ellos tienen Pues no es la más correcta A lo mejor En el sentido Para afrontar un partido No vienen con esa intensidad Que tienen otros equipos Y quizás nosotros hoy Pues nos hemos contagiado Y es quizás Lo que no debemos hacer Nosotros No debemos Igual que No miramos Cuando jugamos Contra un equipo de arriba Y no nos sentimos inferiores Tampoco nos debemos Sentir superiores Ante un equipo Que está pasando Por un momento delicado Yo creo que es lo que Nos ha pasado hoy De que Nos hemos contagiado Quizás De Bueno Del ritmo de partido De ellos Jugamos contra el Sporting Y parece que Como que lo tenemos Que hacerlo al 100% Si no No podemos Rendir al nivel De ellos Y hoy Parece como que Éramos superiores a ellos Y después En el partido Simplemente los goles Son los que han dicho Que hemos sido superiores Durante el partido La verdad que Creo que Que no hemos hecho Un juego mejor Que el del Imperio Nosotros sabíamos Que ellos Moralmente Como estaban un poco bajos Pues nada más Que le hiciésemos uno Pues podíamos Meterles más Y así ha sido El segundo ha llegado tan rápido Porque ellos han bajado Un poco los brazos Pero después Nosotros no hemos tenido Esa continuidad De haber seguido También el descanso Quizás bueno Pues nos partió Un poco el ritmo Que habíamos sido capaces De coger Pero si es verdad Que en la segunda parte Pues fue quizás Peor que la primera Yo creo que en la segunda parte Las ocasiones que hemos tenido Han sido más Que más Pues por quizás La mala posición Que tenían ellos En el campo Más que por méritos nuestros Y sin embargo A la contra Pues ellos Encontraran mucho espacio Y nosotros Nos hacíamos una presión Quizás Constante Imprenta Rayego Empresa emblemática En Extremadura Les ofrece Desde hace 30 años Diseños e impresiones De gran calidad Únicas en la región Imprenta Rayego Herederos del Prestigio impresor Zafrense 14 sucursales En el suroeste español Y embajadora gráfica De nuestra ciudad Cultura y saber En la impresión Profesionales A su servicio Venga e imprenta Rayego Imprima color En tiempos grises Y en el suroeste Para Es Para